Dice que es un aragonés que estaba en el delta del Ebro a las 6 de la mañana intentando dar caza al primer pato salvaje que surcaró los cielos. Cerca de él, a unos 50 metros aproximadamente, un francés estaba también al acecho. A las dos horas de espera aparece un pato volando, ignorando la ruina que le viene encima. Maño y Galo disparan a la vez y el pato pasa del cuerpo del aire a la marina sin enchufe ni recomendación. Los dos artileros se tiran al agua para capturar la pieza. El aragonés trinca al pato por el cuello, el francés por las patas diciendo «C'est moi qui a tigré. Dice que tu as tiré pero yo le he dado. Dice el aragonés, vamos a la orilla que nos lo vamos a sortear en base de fuerza. Dice que je ne comprends pas, yo te lo voy a explicar. Llegan a tierra firme y le dice el aragonés al francés, «Mira, nos vamos a pegar una patada donde más nos duele a los hombres». Y el que no chile o el que chile menos, aquel se queda con el pato. Dice «D'accord». Dice «Pero yo pego primero». Dice «D'accord». El aragonés calzado con unas chirucas coge carrera y le pega una patada que al francés se le erizan los pelos y sin decir «Estos huevos son míos» empiezan a caerle dos lagrimones mientras el aragonés se da media vuelta dispuesto a marcharse y le dice al francés, «Oiga, por favor». Dice «¿Qué pasa?». Dice «Ahora me toca a mí». Dice «Ahora te toca a ti». Dice «Vamos a discutir por un pato». Dice «Quédate con el pato, coño». Muchas gracias. Gracias.